Muy buenos días a todos ustedes. En otro lugar, el entamiento constitucional del municipio de Puebla, la administración 2019-2021, juntos por la una con la otra, le da a todos ustedes la más pobida que no hay cosa que se den cuenta a este programa de entrega de acúbicos. Del programa de los tribos tradicionales, como no tradicionales, Sevilla de Arroz, sigo primamente ganando el posto de aprobación de exoportaciones para el desarrollo del municipio de Puebla 2020. Presidente de este importante programa, el presidente del posto industrial del municipio de Puebla, Jesús Cueva. Gracias, Maia. El presidente de la industria industrial de Puebla, Jesús Chávez Ramírez. Gracias, maia. El presidente de esta banda recencia, las técnicas que van a dar a laobookalización第一a de los secretarios de Puebla 2020 que tiene la industria interestela, que estamos señalando, tenemos una ocupación y en eso se va a dar a la larga, el presidente del Ejército de Bogotá, Jesús Chávez Ramírez. Buenos días a todas, a todos sus compañeros, señor presidente, director de desarrollo de la comunicación, compañeras y compañeros de los colegios, sean bienvenidos a esta reunión muy importante, va a ser la primera vez que se va a entregar este recurso destinado a la semilla de arroz y es algo muy afinado y fue propuesta a la presidenta municipal que nos va a beneficiar a gran número de productores. Somos aproximadamente 100 productores con una superficie de 180 hectáreas dentro de nuestro municipio. Cabe destacar que la voz principal de Morelos es uno de los mejores arrozos del mundo y que les desea bien estar perdiendo a desaparecer. Estos productores han tenido que luchar contra bien y marea, contra cambios climáticos y lo peor de todo, las situaciones económicas y el poco mercado que se tiene para ello. Y al final, lo difícil de todo, la mano de obra. Mano de obra que si sabemos aquí en el municipio de Coca se lleva aún de manera tradicional, es decir, la plantada a mano y abogada de manera también a mano. Entonces es algo importante que somos uno de los únicos municipios de la República que ahora se continúa haciendo de manera tradicional y también que ahora se toman de manera legal. Siete de estos, señor presidente municipal, este apoyo que llega directamente a cada uno de los productores, que mucha parte ya los ha tenido. Gracias. Si me gustaría, si me me permite, que nuestro compañero comisario ha tenido, que un señor joven, que nos pudiera decir su opinión. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Estamos muy adentro por esto que nos está llevando a cabo. además, pues, lo que he firmado es, que es la primera vez que en 50 años que llevo yo como productor, pues, pues, teníamos bien a ese apoyo que, que sucesivamente, pues, ha estado en en el año en el que estaba acabando sobre la pandemia. Pero ahora, hemos dicho uno que, pues, se interrega a través de esta segunda misma, este apoyo que nos vamos a dar, a hacer un poquito, mucho sentido, muy sustantivo, para empezar a hacerlo como se está, programado, para hacerlo a lo mismo. Por este motivo, yo les doy las manos, para las manos, para que puedan sacar a ustedes. Y, por eso, lleguen a más en los próximos años. Esperemos a nuestros compañeros que sigan adelante, que se pueden hacer en los próximos años, para los comunidades exitosos, pues, se sigan y llaman por este programa. Eso es todo lo que podemos decir a través de sus unibles palabras. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Buen, buenos días. Agradezco a la presencia de todos ustedes, a los amigos, a los locales, a los municipios, 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 a los municipios. No tenemos que decir, vamos a garantizar, que hoy, en esta ocasión, el apoyo es directo y el propio marco del pueblo. Es un institucional que ha mantenido el alcance, de que los municipios deben llegar hasta el pueblo. Entonces, la mayor es la gracia. Gracias, señor presidente. Esas son las palabras. El cambio es muy importante del municipio. Agradezco a todos ustedes que sigan, en la presencia de los municipios, y también quiero comentarles que hemos trabajado con los municipios. Hemos hecha reuniones con el director, con los militarios, de qué manera podemos beneficiar para el campo. Y es una petición de largo y de hecho, porque muchas veces lo decimos para otro lado. Hoy, en este gobierno, para el campo. De verdad que es algo que, diariamente, estamos siendo lo mejor que se puede, para mejorar las condiciones de los ciudadanos potentes. Muchísimas gracias. 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 ¡Aplausos! 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 El señor Rafael Espada María recibe el mando del presidente municipal, es importante el apoyo. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Gracias.